Y estamos aquí con el presidente y miembros de Ruta Araque Club, Hernando. Los voy a saludar, aquí estoy con Maiko Vizcaldi, se van a tener que acercar al micrófono, por favor. Y también Malvina Lucarelli, ¿cómo les va? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por este espacio que siempre nos brindas. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por siempre estar presente y acompañarnos en cada actividad. ¿Qué se viene ahora? Siempre movedizos, trabajando en un montón de cosas, cosas relacionadas con los colegios, cosas relacionadas con mejorar la situación de Hernando. En este caso en particular, ¿qué nos quieren informar, chicos? Bueno, muchas veces, solamente a todos nos ha pasado de llevar alguna encomienda, una carta, un paquete, lo que sea, a un lugar y nunca nos encontramos. Siempre le falta un número, no está bien la dirección puesta, así que ni siempre terminamos perdiendo tiempo en buscando la casa o lo que sea. Para colmos de malis, permíteme que te interrumpa. A veces no está el nomenclador o no tiene una señalización del nombre de la calle. Ni eso. Nada. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a pensar y después de luego de haber hecho un relevamiento en la ciudad, un total de 51 manzanas, que comprendieron 1.197 casas, tiene un resultado de que el 45% de las casas no tienen numeradores. Ok. Entonces, nosotros lo que venimos a proponerles es el numerador para, bueno, para la casa, a un muy buen precio y, bueno, también para ayudar al ordenamiento desde la ciudad con los numeradores. Perfecto. ¿Ustedes van a tener para ofrecerle a la gente ahí desde Rotarac, me están diciendo entonces? Sí, exactamente. Nosotros vamos a ofrecer esos numeradores, los cuales se van a realizar a través del pérido, con una entrega de 20 pesos y una vez que lo tengamos hecho, que se van a realizar durante la semana y el fin de semana, principalmente el día sábado, se hará la entrega del número, se cobrará el resto, que serán 30. Es decir, que el total del producto sale 50 pesos. Es decir, 50 pesos si tenemos el número frente de la casa, porque si me buscan y ahí vamos y está, es acá, es acá, porque si no decís un lío bárbaro. Es verdad esto que dice Maiko, te pones a recorrer, buscás el número más cerca y después sacás la cuenta y decís, si este es tanto y esta casa tiene que ser esta. Y si vos volvés y decís, no, es la del lado, bueno, disculpe. Y quiero aclarar también que dentro de los 50 pesos está incluida la colocación del número. La colocación, ¿es en todos ustedes? Todos nosotros. Todos nosotros, un proyecto bien nuestro, bien trabajado por nosotros, así que hasta la colocación me incluía también en ese costo de 50 pesos. Un día se dieron cuenta de que en las casas de Hernando le falta la numeración, ¿sí? Casi el 50% me decías Maiko. Sí, el 45% de las casas que han sido relevadas no tienen numeración. Ok, una cifra, muy importante, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a darle una solución a esto. Pusieron manos a la obra, ¿con qué material realizan este trabajo? Bueno, lo estamos realizando con cerámicos y dentro de lo que es abrir el cerámico, perdón, se encuentran los números que son de madera. Todo eso va barnizado, colocado y pegado por nosotros. Y hay que destacar que los cerámicos son reciclados que nos han donado para poder realizarlo. Que eso es un aporte muy importante para nosotros, ya que nos tenemos que dedicar a la otra parte más bien de la construcción y el cortado del cerámico. Claro, así que acá recibieron también la ayuda, la colaboración de quienes fueron de empresas o de personas que contribuyeron y me sobraron algunos cerámicos, se los donamos a la gente de Rotary, de Rotary, ¿sí? ¿Cómo fue? Fue principalmente por personas que nos donaron los materiales de cerámicos, que los tenían en sus hogares y, bueno, fuimos consultando y nos regalaron los cerámicos para poder trabajar. Pregunto, ¿cuánto hace que vienen trabajando en este sentido para este proyecto en sí? Este proyecto nació a fines del año pasado con la ayuda de Rotary, que también los Rotary fueron parte del relevamiento de casas y a partir del principio de este año nos juntamos, diagramamos bien el proyecto, lo presentamos a la municipalidad, que es un dato que está acá, ya que contamos con el apoyo municipal, ellos van a estar ayudándonos a toda la parte de difusión y ahora en marzo, que al Rotary cumple 49 años, hemos decidido lanzarlo a la comunidad Armando. ¿A partir de cuándo la gente puede comunicarse con ustedes para decir quiero comprar el numérito? A partir de este momento están abiertos para recibir los pedidos, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Rotary Club Armando o a través de los teléfonos por mensaje de texto, Whatsapp o llamada, que sería el 154-110-658. Y el otro número en el que se puede comunicar sería 154-824-361. Perfecto, así que ya tomamos nota de esos numeritos para poder contar con... Y a veces a lo mejor le decimos, no estamos dentro del 45% que tenemos el número, pero lo vemos ya está medio viejito, está medio feo ya, podemos reemplazarlo. Total por 50 pesos vienen, te lo colocan todo y a lo mejor quedás igual que el resto, viste que ya te dan ganas como de tener lo mismo que tiene todo el mundo, porque somos así, somos copiones, somos copiones. ¿Qué cantidad han preparado en función de este relevamiento de cero en esa cantidad o tienen para toda la gente que lo soliciten? No, para todo el mundo que lo quiera, para todo el mundo que quiera cambiarlo, no hay problema, nosotros lo hacemos sin ningún drama. Y aprovecho la oportunidad en este momento para hacerte la entrega de uno a vos. Ah, así que vamos a tener ahí, vamos a tener, vale, vale muy bien. Aquí con el 27, estamos en la soldado Giraudo, 27, muy bien. Se ve ahí, tenemos a Mónica sacando la fotito, a ver si lo ve la gente. Qué hermoso que quedan, che qué lindo, qué lindo los números. ¿Quiénes lo hacen esto a ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, los números hemos ido, nos encargamos, que hay otra gente que se encargue de coartarlos. Qué hermosos. De acuerdo a lo que nosotros le pedimos. Bárbaro. Al modelo. Al modelo. Bueno, se ve aquí, lo ponemos ahí para que se vea bien, porque este también va a estar en la web, en la video entrevista y Mónica también saca la fotito. Al número 27, si llego a tener apostadores escuchando, se van todos el 27 y después se sale, esperamos que nos manden algún porcentaje. Hacemos así. Así que chicos, les deseamos muchos éxitos, han estado trabajando también con todo este proyecto de los libros que han estado llevando a las escuelas públicas de nuestra ciudad, cuál ha sido la repercusión y me imagino muy positiva la respuesta por parte de las instituciones, ¿no? Sí, sí, como bien te decía, al principio de marzo me vienen a empezar las clases, a través de una gestión que se hizo con el grupo Clarín, de la Fundación Noble, se consiguieron materiales, libros didácticos para las escuelas y también para los docentes, así que han sido entregados a todas las escuelas oficiales de Hernando y las dos escuelas rurales, así que la Refusión Azul fue muy buena, las maestras contentas y los chicos mucho más. Bueno, muchos éxitos, esperemos que la gente ya empiece a llamar para tener el numerito, la numeración de su casa, así nos renegamos más a la hora de decir dónde vive tal paso. Acá, cuando diga 27, acá estamos nosotros. Muchos éxitos, gracias chicos. Gracias a vos. Felicitaciones por el trabajo y buena estrella.